¿A qué se ríe, doña Carmen? Es que don Fermín echaba chismas. Estaba bien celoso del doctor. Pero no tiene por qué. Pero lo está, hija. Los celos hacen cometer muchos disparates. Sí, verdad. Esperanza. Te lo voy a decir, te lo he dicho muchas veces. Fermín Requena. Es un hombre peligroso. ¿Quién habrá querido matar a Álvaro? Chacho está seguro de lo que dice. Es muy delicado acusar a alguien sin tener pruebas o por lo menos estar bien seguro. Mira, Chacho cree que reconoció a Braulio. Pero... ¿Por qué Braulio querría matar a Álvaro? ¿Por qué? Pues mira, según Chacho que para que no se acerque a Esperanza porque Requena la quiere para él. O sea que... Pues sí. En eso tienes razón. Entonces cuídate tú también porque... ya conocemos a Requena y es muy peligroso. Además ya vimos que es un cobarde que ataca por la espalda. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué flores tan más bonitas? Son para mí y Esperanza. Me fui a este río para cortárselas. Usted quiere mucha Esperanza, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Es como la niña de mis ojos. La conocí cuando estaba así de chiquita. Yo le enseñé a montar a caballo y por ella estoy aquí. ¿Y cómo se llama usted? Yo, Ingenio Sánchez, para servirle. Y dice que a estas flores le gustan mucho a Esperanza. Sí, doctor. ¿Y usted siempre se las trae? Bueno, siempre no. Pero hoy es un día muy especial. Hoy es el cumpleaños de mi niña. Ah, es un cumpleaños. Seguro que ella ni se acuerda. Está tan triste la pobre. ¿Sabes, Ingenio? Vamos a cantarle las mañanitas. ¿De veras, doctor? Mire, por favor, vaya a mi cuarto por mi guitarra. Yo voy a buscar a Juan para que le cantemos. Claro que sí, doctor. ¿Qué tal? Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Parece que alguien está cumpliendo años. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Vaga, mi Dios. Están cantando el doctorcito. Juan Moraima. Ya está, Ingenio. Que trae unas flores preciosas. Ingenio. ¿Mm? Es que de eso, ¿eh? Ay. Ay, es mi cumpleaños. ¿De veras, hija? Muchas felicidades. Ven acá. Feliz cumpleaños. Vamos a ponerte preciosa para que recibas a tus amigos. Hay que detener la mercancía. Ahora no puedo ocuparme de eso. ¿Y eso? El doctorcito y Juan Moraima te trajeron serenata a la señorita Esperanza. ¿Serenata? ¿Qué es su cumpleaños? Así parece, don Fermín. Te llevas al campo, me arrancas todas las flores que puedas y las llevas al cuarto de Esperanza de parte mía. Órale. ¡Órale! Te está bien, don Fermín. Este doctorcito ya me está cansando. Y el tal Moraima también. Voy a tener que acabar con los dos. Sí. Hay que matarlos. ¿Deberías callar tus pensamientos? No decirlos en voz alta. ¿Y tú deberías de tocar antes de entrar, comadre? La puerta estaba abierta, Fermín. ¿De modo que hasta estás dispuesto a matar por esa mujer? Cuando uno está enojado, dice cosas que no hace. Tú sí, Fermín. Yo sé de lo que eres capaz. Solo te digo una cosa. Nadie me va a quitar Esperanza. Hoy es su cumpleaños. Voy a mandar a hacer una comida que se va a acordar todo este pueblo durante muchos años. Mariachis, pastel, barbacoa, carnitas. ¡Fiestón! Desde aquí no se ve nada. Pero estoy segura que el que cantaba era Álvaro. ¿A quién puede cantarle sino Esperanza? Pues entonces asegura su cumpleaños. Oye, vamos a felicitarla. ¿Yo? ¡Claro! Seguro Juan va a estar con ella. Oye, ¿no te gusta Álvaro? Pues, no está mal, ¿eh? Pero ya sabes quién me gusta a mí. Sí, sí. El que te gusta es Lalo, Moraima. Ay, Silvia, la verdad no sé qué le ves, ¿eh? Tiene algo. Su voz. Ay, no, ¿y cómo ves a él? Me voy a bañar y después voy a felicitar a Esperanza. ¿Qué piensas? No, mejor no me digas. En Esperanza, en realidad. Así es, Roberto. Anoche casi no pude dormir. No la puedo apartar de mi mente. ¿De qué conclusión llegaste? Tal vez lo mejor sería casarme y alejarme de Esperanza. ¿Te casarías con Silvia? Tal vez. O con cualquier otra. A Silvia, pues, no me gustaría ser la desdichada. No podría engañarla fingiéndole un amor que no siento. No, pues, pues, no sé qué decidiste. Si con alejarte de Esperanza fuera suficiente para arreglar el problema. Pero yo creo que esa no es la solución, Gustavo. Yo pienso lo mismo. Si me alejo de ella, estoy seguro que seguiré esperándome. Aunque me duela, algún día Esperanza tiene que encontrar un hombre que la haga feliz. Y tú también encontrarás una mujer. No, Roberto. Para mí ya nunca habrá felicidad. ¡Qué bárbaro! Ay, mil gracias, Eugenio. Son mis flores favoritas. Ojalá y sea muy feliz, mi niña. Como cuando era pequeña, yo se las cortaba para dárselas. Ay, de genio. Esos tiempos ya se fueron. Ay, pero ¿vendrán otros mejores, niña? Claro que sí. Les voy a traer un desayuno muy rico y cafecito. Ay, gracias, doña Carmen. Bueno, vamos a alegrarnos. ¿Qué canción te gusta, Esperanza? Ay, a mí me gustan todas. Bueno. Sí, vamos. Gracias, niña. Gracias. Bonita, bonita, bonita. ¿Yora? ¿Para qué quieren tantas flores? ¿Qué, dejaron el campo vacío? Odelia, son órdenes de don Fermín. Es el cumpleaños de la güerita. Ay, entiendo. Con razón mandó a hacer mucha comida. Genaro, vámonos. Si no, don Fermín se va a enojar. Vámonos. Qué bonito, Campas. Gracias. Con permiso. Señorita Esperanza, aquí le mandé esto don Fermín. Madre mía, cuántas flores. Póngalas sobre la mesa. Luego ya las voy acomodando. Cuántas flores. No importa, si. Con permiso. Con permiso. Gracias. Oiga. Usted dirá. Porque quiso matarme. No sé de lo que me está hablando usted. Usted fue quien me asaltó cuando venía ayer para acá. Yo creo que usted me está confundiendo. Con permiso. A ver dónde voy a poner tantas flores. Voy a pedirle a Gudeli a unos floreros. Están bonitas, ¿verdad? Pues sí. ¿A dónde fuiste? ¿Te pasa algo, Álvaro? Escúchame bien. Vete al pueblo. Tráete un pastel el más grande que puedas. ¿Te traes? No, un mariachi no. Tres grupos de mariachis. Don Fermín. Pero si conseguir un mariachi es un problema. ¿Conseguir tres? ¿Dónde? Ese es tu problema. Quiero tres grupos de mariachis. Vete a Guanajuato, a San Juan de Dios, a Guadalajara. A donde puedas. ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! ¿Ya decidiste lo que vas a hacer? Mañana nos regresamos a la finca. ¿Entonces siempre sí? Sí, Robert. Tengo que hacer algo. Lo que debes de hacer ya te lo dije. Pide de verdad, Esperanza. Esperanza. Mira, Juan, tú sí eres bien desplendido. Gracias por la botella. ¿Quiere más toque algo, por favor? Ah, no, no. Tampoco te la quieras acabar. Mira, tú me la regalaste. Y el que ya le quita, con el diablo se les quita. Mejor, ¿sabes qué? Ya vete, mano. Estás bien borracho. De veras, un consejo. A ver. Bye. ¡Eh! ¡Vivere, venga, vivere! ¡Siéntate, Manta! ¡Ándale, siéntate! ¿Y qué es de buraja, mi boli? Pues, nada. Únicamente ganas de hablar con alguien. Llegas al mejor lugar y con la persona indicada. ¡Várese un traguito! ¿Qué onda? ¿Vamos a tener fiesta? No, yo no puedo. Estoy de luto. Es verdad. Se me había olvidado. Qué lástima. No, pero no. Aquí estamos tocando la guitarra. ¡Ay! Pero, ¿cuántas florecitas? Hija. Ay, Nana, qué comedida. Ya te dije las razones que tengo para no decirle la verdad a Esperanza. ¿Sí? Pues, mientras ella no sepa que el amor de ustedes es imposible, va a seguir enamorada de ti. Te juro que no sé qué hacer. Es inútil que salga huyendo. A donde quiera que vaya voy a llevar mi problema. Eso sí, pero al menos si estás lejos, déjase verla. Y como dicen que a la distancia se la olvido. ¿Crees que no me da vergüenza que te vean borracha en la calle? Si no lo haces por ti, hazlo por mí. ¿Quién dices que va tanto? No. 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 Gracias por ver el video